Viajeros, cuando lo traen en línea, hagan de cuenta que se traen el voucher y suben aquí el primer piso, donde dice que voucher, lo meten a las páginas, están en diferentes idiomas, y únicamente pasan el código, y les va a dar automáticamente lo que son los tickets o los boletos para entrar al Vaticano, ¿sale? Sí, por acá Todo lo que los papas han guardado a través de los siglos, está aquí en los museos vaticanos, ahorita estoy, estamos, este, agarrando el tour corto, para ir a la capilla sextina, si quieren ver el tour largo, por aquí les dejo la descripción de los videos, digo, la descripción de los videos, de los museos vaticanos, de mi pasado viaje, ¿sale? Dime bilagos, ACAM, 1-1 PLEDENTE, POR KAM, 3-1 PODY user, FACAM. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.